Miren, pues aquí ya menos o menos tengo preparado todo, por este ladito tengo mi otro slide, lo hice con mi amigo que vino hace mucho, hace rato, no podía grabar el video con él, ya pero luego ya voy a grabarlo con ella. Es porque esto es, voy a ponerlo, lo estoy consiguiendo aquí. Voy a hacerlo chiquitito el slide, pero no importa eso. Miren, aquí ya tengo poquito, voy a echarle también poquito de detergente como tanto, así. Bueno, pues ahora voy a empezar a revolver, revolver, revolver. Ya casi está quedando, lo que me pasa de detergente. No importa, hice muy poquito, pero ahorita yo creo que se va a mejorar. Bueno, ahorita les veo que la amase bien. Pues ya sí es como quedó mi slime. Pero ahí ustedes si le quieren echar colorante o brillito, si no, no me lo hice así. Eh, no vayan para acá porque es un cochinero. Miren, ahí se estoy. Pero acuérdense bien que reacciona de diferentes maneras el slime con diferentes, porque la otra vez yo hice con pegamento de parisina y me salió como tirita. Bueno, le hice líquido para lentillas, poquito y luego sí funcionó, pero cuando lo estiraba así, luego se rompía y se hacían como tiritas, como talarañas. Y pues ese no me gustó, pero este resultado sí, miren qué bonito. Yo tengo color azul, voy a ver si le puedo echar. Bueno, ya no me quedaba tanto, así que le eché más o menos ahí, no sé si se empuja bien. Si no se empuja bien, no sé qué voy a hacer. Pero bueno, así queda el resultado. Si le gusta, dale like y suscríbanse. Gracias.